Bueno, cordial saludo a los seguidores de casanareonline.co Hoy nos encontramos en una bonita, o en un bonito proyecto y en una bonita labor es la entrega de 200 viviendas de interés social en el barrio La Libertad del municipio de Tauramena donde pues son beneficiarios que realmente pues tienen esa necesidad así como una mamita cabeza de hogar que tiene pues cuatro niños y que hoy recibe este gran regalo precisamente en esta temporada regálenos su nombre y pues su opinión frente a este regalo de Navidad como ustedes lo han llamado en esta noche del 22 de diciembre Muy buenas noches, mi nombre es Estefanía Estrada no, una bendición muy grande porque pues ya tengo un techo propio para mí y mis cuatro bebés agradecida con Dios primeramente y de la mano de Dios el alcalde, el señor Teleguoz Bonamaya que gracias a Dios, Dios lo puso en mi camino para dar esa hermosa bendición que es la vivienda ¿Cómo fue esa postulación y cuánto fue ese cierre financiero que a ustedes les tocó realizar para poder cumplir este sueño de este lindo diseño de estas viviendas el día de hoy? La postulación fue hace un año aproximadamente año y medio para el mes de agosto nos tocó pasar una carpeta la cual la mía fue yo no iba a pasar carpeta pero pues mi Dios me dijo no o sea me llegó ese pensamiento y yo dije no por qué no voy a pasarla de pronto sea mi posibilidad de darle un techo a mis hijos pasé la carpeta, en el mes de noviembre hicieron una preselección donde me llamaron y me dijeron que ha salido preseleccionada me faltaba un documento el cual lo llevé y ya emocionada porque en el mes de diciembre para hacer un año salí en el listado de la resolución donde había salido beneficiario en el proyecto nos tocó abrir una cuenta con 500 mil pesos y aproximadamente teníamos 5 meses para seguir pagando el millón 500 que faltaba fue una suma de 2 millones de pesos la cual se saldó en el mes de mayo se saldó la cuenta total y nos dieron la felicidad que nos iban a titular a dar la titulación, en el mes de agosto tuvimos un encuentro en el cual nos tocó pagar lo de la escritura que fue algo muy poquito y ya hoy gracias a Dios culmina esa espera y ya tengo mis llaves mis hijos están que no se la creen, ya te llamó a mi vamos a abrir nuestra casa eso es una alegría grandísima decía usted no creo que sea realidad el hecho de tener esas llaves y como que todavía no lo creo si eso es, uno hasta no ver, no creer pero uno siempre guarda como la fe, la esperanza y mis hijos inclusive cuando dieron la fecha ya de entrega empezaba, mami faltan 8 días, mami faltan 2 días y ayer inclusive mi hija, mami falta un día, ya falta un día y esta mañana se levantó y dijo mamita gracias a Dios ya hoy vamos a tener nuestra casa y es algo muy satisfactorio saber de que en esta navidad mis hijos van a tener una casa, van a tener un techo y que ya no nos van a sacar de ningún lado porque eso era uno como cuando salí mis hijos me dijeron mamá ya no nos van a sacar de ningún lado porque nos habían sacado de varias viviendas pues por el número de hijos pedían porque sí, pedían porque no entonces le toca a uno un trasteo aquí trasteo cada dos meses, cada tres meses y ya ahorita saber que ya no nos vamos a volver a trastear porque ya estamos en lo propio ¿Cómo alivia un poco pues las finanzas suyas? ¿Cómo era su diario vivir pues para poder pagar la renta para poder tener a bien un recurso más para sus hijos? Muy duro porque soy madre cabeza hogar mis cuatro hijos estudiando mis tres hijos estudiando yo hago empanadas hago sancochos ahorita mi Dios también me dio la oportunidad este año de culminar mi carrera soy auxiliar en enfermería para darle un mejor futuro a mis hijos y así mismo darles una mejor calidad de vida y crecer como persona lo primero es crecer uno como persona y poderle dar ese ejemplo a los niños de valentía y muy duro porque soy desplazada también de la violencia del departamento de Arauca y desde que llegué acá Dios me ha puesto muchos ángeles en mi camino muchos ángeles que gracias a Dios abrieron las puertas y me dieron la posibilidad de tener mi casa me han abierto las puertas en colaboración de mercados me han colaborado con el tema de la educación de mis hijos y gracias a Dios pues ya hoy mejora mi calidad de vida porque ya por lo menos lo que es de arriendo lo puedo yo para poner que la baldosa que la pintura los servicios no es una ayuda muy grande Diana hay que decirle a muchas personas que en ocasiones critican a la administración municipal y pues dicen que de pronto en este gobierno no se hizo nada pero vemos que ya al fondo hay muchas familias ya visitando su hogar y pues esa alegría el llanto en el rostro de muchas madres de familia que pues ya ven una esperanza de mejorar su situación de vida pues si he escuchado muchos comentarios y a mucha gente le ha dicho pueda que hablen del alcalde vea pueden decir lo que quiera del TN pero en mi corazón mi tele ha sido el mejor dicho yo creo que el mejor alcalde que ha habido en Teoramena que le tocó un periodo muy difícil porque fueron dos años en los cuales fue lo de pandemia que fueron dos años quietos pero él a pesar de eso movió fichas movió mejor dicho cielos y montañas para poder hacer pues el proyecto más grande que ha tenido Teoramena que son 200 viviendas y aparte de eso entregó 22 23 casas más en la bendición de Dios o sea él ha sido un terremoto un tornado porque a pesar de que nos tocó pandemia pospandemia y la gente a veces decía no es que el alcalde no está en la alcaldía uno va él nunca nos atiende pero porque él estaba ahí trabajando poniendo su granito de arena buscando recursos arañando de donde no para dejar a Teoramena fortalecido y pues gracias a Dios ya ahorita entrega la alcaldía con muy buenos proyectos como lo que es la planta de sacrificio animal muchos más proyectos entonces lo que me queda restarle es decirle al alcalde que estoy muy agradecida de que mi Dios me lo siga bendiciendo lo siga llenando de salud de misericordia fortaleza y mil mil bendiciones bueno y al fondo podemos ver las casas incluso un diseño bien bonito unas farolas decorativas en la parte externa de la fachada que pues dan mucha dinámica a este nuevo proyecto de vivienda la libertad con buena iluminación y buenos servicios públicos además un gran escenario precisamente para una cancha deportiva van a tener usted acá a sus hijos en donde divertirse precisamente o en donde poder correr porque pues se proyecta una bonita un bonito parque en este sector si gracias a Dios quedó muy buenas muy buenas hay muy buen espacio para una cancha para un parque infantil y invitar a nuestros vecinos a los dueños de las viviendas que cuidemos que tengamos amor propio que no que porque mi vecino no está y botó basura no o sea entre todos cuidar porque esto fue una bendición de Dios y el nombre lo dice la libertad la libertad de dejar un arriendo la libertad de 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 tener ya recursos para poder darle mejor calidad de vida pues a nuestras familias gracias 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 ¡Gracias!